tengan todos ustedes espero que se encuentren muy bien por consultarles en primer lugar el vídeo cómo está el vídeo el sonido está bien ya ok muy bien muy bien si hay algún problema alguna cosa ya saben nos pueden hacerlo por el micrófono o en su defecto por el mensajero nos vamos a dar inicio a la clase de de hoy como siempre es nuestra costumbre en primer lugar haciendo un recuento de la última clase recordarán ustedes que habíamos iniciado en este capítulo esta parte 4 no una unidad 4 dentro de las asignaturas y que tiene que ver con el estudio económico habíamos visto los objetivos de esta unidad la estructuración de esta parte del estudio económico comenzamos ya con los costos de forma general habíamos dicho que hay cuatro costos de producción administración venta y financieros dentro de ello habíamos comenzado luego a ir definiendo determinando en qué consiste cada uno de ellos los costos de producción lo habíamos identificado con 11 ítems que están aquí cada uno de ellos los fuimos describiendo y dando algunos ejemplos de aplicación y así mismo los costos de administración en este caso está compuesto por siete ítems fuimos desarrollando cada uno de ellos explicó en qué consistía algunas definiciones el costos de ventas los siete ítems también así mismo el luego la en la cadena en la producción administración y venta los costos financieros habíamos indicado los los dos tipos de aquí que estaba los generales y los de administración hicimos algunos ejemplos de algunas explicaciones de lo que es la inversión total fija y diferida fija que habíamos dicho que se refiere a los bienes a lo tangible a lo que se puede tocar las inversión diferida a intangibles a algo que no se lo puede tocar no es una patente la hablamos como como ejemplo si bien es cierto hay un papel un documento pero no es la importancia los dos centavos que cueste papel sino el contenido lo que tiene esa autorización que está dentro de ese papel el cronograma de inversiones a través de los diagramas de de gantt un ejemplo que hicimos no como se puede ir determinando las cómo se puede ir determinando las inversiones que se lo puede hacer si vemos en columna el primer trimestre el segundo trimestre tercer trimestre etcétera no hasta tener una inversión total que también podemos hacer un desglose un análisis cómo sería la inversión a través del terreno por ejemplo no a través del tiempo cómo sería la construcción en el primer trimestre segundo trimestre tercero y el valor total así mismo el cronograma de inversiones aquí les recuerden usted les había comentado ahí dentro de microsoft un programa no el generalmente cuando se compra el paquete de word excel no viene allí el proyecto este suele ser más bien de adquirirlo aparte no para la gente que se dedica a este tipo de proyectos y que necesita es fundamental para ello no lo importante que ustedes por el momento lo conozcan y sepan que hay un un sistema y que en algún momento si lo necesitan lo pueden utilizar entonces nos habíamos quedado hasta ese punto para la tarde de hoy ver sobre las depreciaciones y amortizaciones veamos que que representa cada uno de ellos la depreciación como aquí mismo ustedes pueden ver se refiere a los activos fijos o tangibles algo que podemos tocar eso se se deprecia no tiene el concepto de la depreciación en cambio la amortización se refiere a los activos diferidos o intangibles entonces a eso lo vamos a llamar como amortización ya pusimos el ejemplo del caso de la patente una marca y una 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 marca por ejemplo el caso del 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 kfc el kfc que son franquicias aquí en loja mismo en este momento existen locales del del kfc no uno aquí en el centro comercial loja y otro en al lado del del super aquí son franquicias lo que hacen es el que el dueño de de esa marca lo que hace es dar la autorización para que una persona aquí no hay alguien de loja alguien un emprendedor quiere poner esos negocios con ese con esa marca kfc entonces lo que hace es pagar por la marca miren ustedes paga por la marca pero el quien vende esa franquicia le da ciertas normas que debe cumplir en cuanto a calidad presentación de los locales etcétera no no sé miren que les para también otro ejemplo más para que se entienda bien esto de la amortización que sería el caso de la marca con esto de los valores cargos de depreciación y amortización se basan en la ley tributaria está contemplado dentro de las leyes no del del país justamente para que no haya abusos para que los valores que lo que se ponía en las contabilidad sean los adecuados el objetivo del gobierno y el beneficio del contribuyente es que toda la inversión sea recuperado vía fiscal si este concepto de recuperación vamos a ver un poquito adelante una una dos láminas más vemos ese concepto hacer el cargo no significa que se esté desembolsando sino que está recuperando se aumentan los costos totales lo que causa pago menor de impuestos y es dinero en efectivo disponible igual tal vez este momento como que esto no se va a comprender mucho no porque porque ya cuando veamos un estado de resultados allí hemos de ver y hemos de hacer notar justamente no a veces cuando la gente quiere hacer una defraudación al fisco suele manejar allí algunos algunos datos por eso en ocasiones esos balances tienen que ser auditados al menos de las empresas o en el caso de la empresa eléctrica regional del sur es obligatorio que sus balances sean auditados por auditoría externa cada año se lo hace eso para que justamente no hay esta situación de defraudar al fisco mediante el incremento de los costos de los valores de depreciación veamos en cuanto a la depreciación y el recuérdense aquí mismo tangibles nuevamente no enfatizo mucho eso que la depreciación que se refiere a los activos fijos o los tangibles algo que podemos tocar un mueble un vehículo una central hidroeléctrica la parte de la maquinaria generadores todo eso son bienes activos fijos y si son tangibles pero podemos tocar entonces él tienen una una vida útil no contablemente se ha considerado como una una vida útil en un cierto un cierto tiempo aquí mismo está considerado la vida útil en una cantidad en ejemplos que hemos puesto no hay que el caso de los equipos de cómputo y software los equipos de cómputo serían correspondería de precisión serían activos fijos el software correspondería a amortización porque serían activos intangibles y software como ustedes saben todos los programas estarían ahí no windows de el sistema operativo windows de microsoft de a través de de con todos su el word excel etcétera para citar uno de los ejemplos de software o sea lo que la ley da considera que la vida útil la vida útil de esto es tres años es decir que si nosotros de dividimos el ciento por ciento del del de la vida útil el ciento por ciento de la vida útil dividimos para los tres años que significa esto que cada año va a ir depreciándose el 33,3 por ciento si yo multiplico el 33 lo que se deteriora digamos así en palabras más sencillas para poder entender de mejor manera el 33,3 por ciento por año es significaría que en los tres años de vida útil que yo lo lo estoy dando el estaría el ciento por ciento vehículos y tal vez aquí sea un poquito más claro este no vehículos y equipos de transporte nos habla de cinco años miren ustedes de la vida útil lo que significa si son cinco años que de vida útil cada año la depreciación será el 20 por ciento y de tal manera que si el primer año se depreció el 20 el segundo el 20 el tercero cual es decir que en todo el periodo en los cinco años yo tendré una depreciación del ciento por ciento por ciento entonces ya con esto ya ya me hace pensar no qué pasaría si yo tengo por ejemplo una central hidroeléctrica cuya vida útil es 40 años y eso es lo que contablemente dice que es el tiempo de vida útil de una central hidroeléctrica si yo les preguntaría si es 40 años la vida útil cuál será el porcentaje de depreciación anual cuánto será no sé si alguien tal vez de acuerdo a esta lógica que hemos venido alguien puede decir si la vida útil es 40 años de una central hidroeléctrica cuánto corresponde la depreciación anual un poco más del 2 por ciento 2.5 por ciento no 2.5 por ciento correcto y 2.5 por ciento eso es lo que se depreciaría la central hidroeléctrica el carro más o menos de tal y para que se entienda mejor esto no voy a poner un caso de de un vehículo bueno aquí nosotros generalmente los vehículos no duran la vida útil lo hacemos durar mucho más tiempo no pero contablemente miren ustedes está cinco años en un carro de a los cinco años todavía está lo tenemos nuevo aquí por los cuidados y todo que los damos no todavía tenemos rodando carros de 20 a 30 años atrás y en condiciones buenas inclusive pero digamos el caso de un taxi que pasaría si yo voy me compro un taxi compro en 10 mil dólares y pongo en números redondos pues un poco más un carro nuevo no dependiendo del tipo de carro también por supuesto pero digamos unos 10 mil dólares el carro iba a servir para para taxi si la vida útil de acuerdo contablemente me dice que es de cinco años los que significa eso que cada año se va a ir depreciando el 20 por ciento va a tener una depreciación del 20 por ciento como yo compré 10 mil dólares el vehículo el 20 por ciento de de 10 mil dólares cuánto es 2 mil dólares ese valor de 2 mil dólares ese valor de 2 mil dólares es lo que se deprecia cada año el vehículo ahora en el 2020 digamos que se compró 10 mil dólares un carro 0 kilómetros de aquí a un año se depreció el 20 por ciento cuál será el precio del vehículo del vehículo contablemente será 10 mil menos los 2 mil dólares que se depreció de aquí a un año el vehículo vale 8 mil dólares luego sería en el 2021 al 2022 cuánto se depreció 2 mil dólares más es decir en total cuánto es la depreciación 4 mil en el 2022 cuánto vale el vehículo será 10 mil menos la depreciación 4 mil es decir en el 2022 vale 6 mil dólares el vehículo en el 2023 así mismo si yo aplico esto dos dos mil dólares más que se deprecia ya son ya estoy en el tercer año el vehículo ya ya no cuesta los seis mil dólares seis mil menos cuatro menos dos mil vale cuatro mil dólares eso será en el 2023 al 2024 menos dos mil dólares más de depreciación cuánto es dos mil dólares y en el 2025 se entiende que ya se depreció completamente el carro es decir que el carro ya no serviría no ya contablemente ya no tiene ningún valor inclusive un taxi no por el recorrido que que tiene gran gran recorrido yo a veces soy medio curioso he conversado los señores taxistas no hay cuánto más o menos ellos se recorren diariamente ellos lo que indican es si trabajan unas 8 horas al día ellos están recorriendo 200 kilómetros diario con 8 horas de trabajo pero hay algunos que trabajan mucho más no hay ustedes tal vez conocen algún familiar algún amigo quien sabe alguno de sus carros trabaja inclusive en tres turnos diario no dos turnos de 12 horas 12 horas es decir el carro está funcionando las 24 horas del día solamente para para poner gasolina hacerle mantenimiento cambio de aceite y otro tipo de mantenimiento que requiere entonces un carro así de esa naturaleza pues con seguridad va a durar los cinco años de la vida útil que aquí está indicándose los otros vehículos que tenemos a veces nosotros para nuestras familias que para movilizarnos de la casa al trabajo salir un fin de semana un sábado o domingo por allí a pasear son vehículos que están en la vida útil pues lo que les dije hace un momento no se van a los 10 15 20 años y todavía están en buenas condiciones entonces esto les hago notar para que vean un poquito este este concepto no de que a pesar que contablemente contablemente a unos todos los vehículos en forma general todos los vehículos da una vida útil de cinco años pero sin embargo realmente la vida útil podría ser un tanto mayor que es también lo que pasa con las centrales hidroeléctricas la central hidroeléctrica carlos mora carrión de propiedad de de erza aquella que está en la vía hacia zamora kilómetro 32 34 me parece que que es ese central más o menos tiene entre unos 60 a 70 años o sea contablemente ya ya no tiene valor no porque porque hace la vida útil de 40 años ya ya pasó y es decir contablemente es un es cero no que le ponen claro un valor pequeñito y cada cierto años ya en la realidad le van haciendo un reajuste no de acuerdo a una valoración que le que le hace ya cuando cada cierto cierto tiempo una re re valorización que se lo hace a ese bien pero si nosotros analizamos en estos años pues ya contablemente ya no tendría ningún valor no ya se lo depreció el ciento por sí así mismo como ustedes pueden aquí apreciar tenemos de construcciones y edificaciones vida útil 20 años lo que significaría una depreciación anual del 5% instalaciones y maquinaria en 10 años de la vida útil lo que equivale a una depreciación anual del 10% muebles y equipos de oficina 10% de 10 años perdón con el 10% de vida útil analizando esto miren ustedes los equipos de cómputo no de tres años y ustedes me darán la razón porque cuando uno se compra un computador a la vuelta de los tres años se vuelve obsoleto en algunos casos tenemos que estar cambiando el disco duro haciendo una repotenciación en el equipo tenemos que hacerle algunos ajustes como digo cambio de disco duro de alguna de las cosas para que para alargar un poquito más la vida útil con el incremento de la tecnología los sistemas que cada vez son más grandes más grandes es necesario tener mayor mayor capacidad de discos duros ustedes deben haber notado que como van creciendo un disco duro hace pocos años de 4 o 5 gigas era bueno era era normal hoy en día ya en una memoria una flash tenemos ya de 15 de 20 de 30 gigas solo en una flash no se diga en un disco duro no son situaciones en las que por eso se ha colocado solamente el equipo de cómputo puede hacer que físicamente físicamente el equipo de cómputo se lo vea en una buena condición en un buen estado pero está llegando a un grado de obsolescencia tecnológica continuamos con depreciación y amortizaciones del gobierno asigna el valor porcentual del bien con base en su vida útil según su tipo en ecuador se usa el método de depreciación línea recta que es lo que el ejemplo que les puse no es si nosotros del vehículo eh fuéramos el los se acuerdan 10 mil dólares en 5 años de depreciación 2000 dólares 2000 dólares 2000 dólares 2000 dólares si fuéramos graficando eso veríamos como el valor del vehículo cae en línea recta hasta llegar a un valor de 0 de ahí viene ese nombre no de depreciación en línea recta que podría hay otros sistemas también al menos aquí en el ecuador no se no se aplican no ciertos sistemas de tendencia exponencial en fin puede haber algunos pero nosotros no vamos a entrar a ese nivel de detalle en nuestro propósito sino simplemente explicamos esto que se aplica aquí este método consiste en depreciar una cantidad igual cada año por determinado número de años los cuales están dados por el propio porcentaje aplicado el gobierno pretende que toda la inversión privada sea recuperable vía fiscal independientemente de las ganancias que es lo que se pretende si yo me compré un vehículo en 10 mil dólares que les había puesto el propósito es que si le pongo como tax que yo recupere ese ese valor en los 10 mil dólares que es lo lo más lógico no porque el si yo hice una inversión de 10 mil dólares en cada día que voy sacando de hecho tantas de carreras tanto de dinero lo lógico es que yo vaya de esa cantidad diariamente como que yo vaya acumulando no como como que si fuese poniendo en una libreta de ahorros digamos así una cierta cantidad cada día que debería ser los dos mil dólares para el mismo ejemplo no 10 mil el costo del vehículo se deprecias dos mil dólares por año que equivale al al 20 por ciento entonces yo debería recuperar cada año tener dos mil dólares para recuperar esa inversión más o menos para este ejemplo dos mil dólares para 365 a ver cuánto nos queda unos seis dólares cerca de seis dólares más o menos números redondos entonces como que yo fuera trabajo hoy día seis dólares para recuperar la inversión mañana a los seis dólares ya se hace 12 y eso va sumando sumando mientras el carro se deteriora se deteriora el carro a los cinco años se supone que ya no no vale ya se deterioró completamente yo en ese instante ya tendría nuevamente 10 mil dólares para comprarme un nuevo vehículo porque si no imagínense qué pasaría si yo de todo el dinero que 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 recupero de lo que de las carreras que hago de todo el dinero me lo me lo me lo gasto y llega a los cinco años no tengo capital para reponer el vehículo ese más o menos sería la explicación yo he conversado con los contadores ellos tienen otra forma más le ven desde la parte contable ellos no nosotros los técnicos usamos mucho la lógica usamos los números para poder explicar de mejor manera el gobierno a ver dónde estaba ahí ya dije esta última parte si las empresas reemplazaran equipos al término de la vida fiscal la planta productiva se activaría si este ejemplo que les puse para el vehículo eso pasara con maquinaria si fuera una maquinaria para producir las sillas donde vamos a tener cortes una sierra esa sierra va a tener 10 años de vida útil como ustedes recordarán en la tabla anterior 10 años de vida útil de esa maquinaria significa el 10% de depreciación anual así mismo yo debería tener una cantidad de dinero ir como que voy guardando digamos así no una cantidad solo por concepto de esa máquina pasó los 10 años esa máquina terminó su vida útil y yo tengo dinero para reponer por una máquina nueva entonces este concepto del vehículo aplicable a todo lo que se refiere a la parte del proyecto del proyecto maquinaria aplicable a la maquinaria aplicable a los edificios recuerden ustedes teníamos en los edificios así mismo teníamos una cierta cantidad de vida útil construcciones y edificaciones 20 años lo que significa una depreciación anual del 5% un ejemplo de depreciación no es lineal aquí en este ejemplo que pone está en el libro nos dice adquiere un bien por 200 dólares como parte de la inversión de una empresa es un troquel es un troquel bueno que el porcentaje autorizado es del 35% entonces nos da como ejemplo nos dice que la depreciación va a ser del 35% anual entonces si el troquel costó 200 dólares por el 35% significa que al final del primer año se depreció 70 dólares y es decir este troquel después de un año ya lo cuesta 200 será su costo será 200 menos 70 nos queda 130 de aquí a un año eso será el valor del troquel 130 al segundo año así mismo se deprecia otra vez 35% 35% de 200 nos da un valor de 70 70 con 70 140 luego del segundo año el troquel será 200 menos 140 ya tendrá un valor de solamente 60 dólares entonces aquí lo que hace es para completar el 100% 35 y 35 que da la ley la posibilidad de depreciar este troquel 70 y en el tercer año tiene que ser la diferencia ¿no? será el 30% entonces el tercer año el troquel tendrá una depreciación de 60 dólares es decir que al tercer año luego ya cuando ha pasado 3 años ese troquel se entiende que se depreció se acabó su vida útil ya estará ya en malas condiciones yo puedo reponer y cojo ese troquel viejo lo saco que ya tiene 3 años y pongo un nuevo ahí con estos 200 dólares que yo he recuperado yo he recuperado esos 200 dólares el efecto fiscal es que después de los 3 años en que se recupera todo el valor del bien el cuarto año ya no se puede realizar ningún cargo aunque la empresa mantenga el bien si podría ser como el caso del carro lo que les decía el taxi si pasó los 5 años ya se depreció completamente contablemente ese carro tendría valor 0 contablemente 0 pero si le dieron buen mantenimiento a las personas que conducían lo hacían adecuadamente en fin el cuidado del mantenimiento era bueno que significa que el carro puede seguir rodando en el sexto año en el séptimo año y quien sabe como digo con muy buen cuidado con buen mantenimiento quien sabe ese carro puede llegar hasta unos 10 años si hay alguna pregunta sobre esto estamos de acuerdo está claro este concepto de la depreciación si ingeniero así está claro si si no es el caso del vehículo para aclarar esta pregunta si si yo compro un vehículo para que va a servir para la empresa el proyecto que voy a implementar vamos ya un poquito hacia algún proyecto no es cierto digamos que yo necesito un vehículo para repartir el producto si me he comprado una camioneta digamos una camioneta en donde voy a repartir las sillas fabricando sillas y ahora voy a tener que repartir visto que en la parte de ventas me dicen si vamos a tener mejor atención al cliente si que nosotros vamos a entregar las sillas en los domicilios me compro un vehículo una camioneta la camioneta es un poquito más cara digamos que en 20 mil dependiendo si es de doble transmisión y todo está un poco más caro una Toyota está un poco más de 40 mil dólares las Chevrolet también están alrededor de eso un poquito menos de 40 mil dólares bueno digamos que me he comprado una camioneta en 20 mil dólares entonces nueva nueva la 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 entonces contablemente se desea la vida útil cinco años entonces como es 20 mil dólares el 20% en este caso será 4 mil dólares anuales de depreciación entonces al quinto año al quinto año se entiende que el vehículo ya tiene un costo contable de cero al quinto año porque 4 mil 20 menos 4 mil 16 mil 16 mil menos 4 mil 12 12 mil menos 4 mil 8 mil 8 mil menos 4 mil 4 mil y en el último año 4 mil menos 4 mil 0 al cabo desde el quinto año la camioneta ya contablemente ya no tiene valor pero si yo le 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 cuidaba le hacía mantenimiento veía que que no sobrecargarle al vehículo ponerle si me decía que el vehículo tiene una capacidad para tonelada tonelada y media entonces justo le ponía eso porque todo esto tiene que ver mucho en la vida útil si la capacidad es una tonelada y yo le cargo con dos lo que estoy haciendo es deteriorar la máquina en lugar de durarme un cierto tiempo le estoy reduciendo la vida útil bajo esas condiciones de manejo adecuadas de cuidado de el combustible ver el aceite cambiarle cada cinco mil kilómetros y a veces también sucede eso el vehículo está ahí cuando le cambiaste si es bastante tiempo sería más de un año que le cambia de aceite porque no les cambia es que me olvidas entonces no los vehículos necesitan llevar un control de cada cinco mil kilómetros hacer el cambio del aceite los niveles de combustible y todo eso para que no se dañen las bombas de gasolina el mantenimiento ABC del sistema del motor de frenos y todo eso pues puede ser como yo les digo en este caso a pesar que en el quinto año el vehículo ya contablemente ya no valga digamos así contablemente ya esté recuperada la inversión pero por esos mantenimientos yo podría seguir utilizando el sexto año séptimo año octavo año noveno año y quien sabe en el año 10 ya cuando el vehículo ahí sí ya por el trabajo ya lo veo que está ya bastante deteriorado yo tendría podría venderle ese vehículo en dos mil dólares en tres mil dólares que sería un valor residual y ya vamos también entrando un poquito aprovechemos de esto que estamos viendo para ver este concepto de valor residual vehículo claro cuando era nuevo costó 40 mil pero ya después de 10 años ya como ya se depreció en todo eso tres mil dólares de valor residual entonces no sé si quedó clara la la pregunta ya ok entonces vamos avanzando la depreciación acelerada significa que es más rápido la recuperación del valor del bien se pagan menos impuestos eso es la a veces lo que algunas personas por eso es que nos ponen porcentajes para que si nosotros haríamos una depreciación en poquísimos años la depreciación de cada año aumentaría eso haría inflar los costos y el pago de impuestos sería menor entonces lo que han hecho las autoridades financieras de estas consideraciones que digo para evitar esta situación entonces si se pagarían si se pagan menos impuestos porque aumentan los costos y se recupera más rápido el capital el valor de rescate fiscal o de salvamento el valor residual que hablé hace un instante el valor puede llamarse de rescate de salvamento residual restando al valor de adquisición la depreciación acumulada hasta ese periodo aquí nos pone un ejemplo si el valor de adquisición es de 200 la depreciación anual es del 10% significaría que la vida útil es de 10 años entonces cuál es la depreciación anual será los 200 dólares por el 10% es decir que cada año se va depreciando 20 dólares entonces si han pasado 5 años si han pasado 5 años será 5 años por los 20 dólares que se deprecia cada año eso será 100 cuál será el valor del bien a los 5 años será 200 eso es lo que lo que tenemos acá será el valor del bien de adquisición 200 menos la depreciación acumulada es decir que al quinto año ese bien tendría un valor contable de 100 dólares 200 menos 100 igual a 100 ese va a ser el valor contable la depreciación acumulada la depreciación acumulada hasta ese quinto año nos daría un valor de 100 vamos con el capital de trabajo entonces esto es también el debo considerarlo ¿no? un proyecto ¿cuánto necesito de capital de trabajo? entre una de las cosas es para poder solventar si yo la empresa la pongo hoy que es hoy día 15 16 creo que es hoy día ¿no es cierto? si en esta fecha la empresa comienza a funcionar desde hoy voy a tener que pagar la electricidad cada 15 días me va a venir una planilla ¿no? me van a entregarle una planilla por electricidad así mismo en ese orden puedo tener agua puedo tener gastos de teléfono internet y si tengo personas que están trabajando yo les pagaré si comiencen a trabajar de hoy día les pagaré una podría ser a fin de mes fines del mes de de mayo perdón junio fines del mes de junio 15 días para después que vaya mes a mes así en ser pago mi proyecto no va a generar ingresos ya yo me pongo hoy día no es que ya mañana ya tengo ingresos va a demorar eso ¿no? hasta que comenzara lo que vendo y hasta sacar esa cantidad recuperar esos ingresos por lo tanto necesito tener un capital de trabajo para solventar todos esos gastos desde el punto de vista contable que es de ese ratito tal vez no se ha de comprender mucho esto que esta definición que nos pone aquí ¿no? desde algún punto de vista contable es la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante dejémosle así por el momento si no un poquito más adelante que vamos a ver los estados de resultados ahí se va a aclarar este concepto desde el punto de vista práctico es el capital adicional con que hay que contar para que empiece a funcionar la empresa mientras la inversión fija y diferida pueden recuperarse por la vía fiscal el capital de trabajo no ya que su naturaleza es circulante y cambia a corto plazo si yo puedo recuperar las maquinarias lo que invertí en la maquinaria a través del sistema de depreciación que vimos en las láminas anteriores pero el capital de trabajo como nos dice no no se recupera el capital de trabajo el activo circulante va a estar conformado por valores de inversiones y valores de inversiones que es el efectivo que siempre debe tener la empresa para afrontar gastos cotidianos e imprevistos aquí en los gastos cotidianos e imprevistos está justo lo que les dije agua electricidad esos primeros que yo estoy consumiendo no apenas abro la empresa ya voy a consumir electricidad y llega la pasa el mes y ya me llega la factura de la empresa eléctrica puede ser que yo todavía a fin de mes no tenga ingresos para inventario yo puedo utilizar capital de trabajo también para el inventario voy a producir sillas la empresa la empresa la comenzó a trabajar desde hoy pero tengo que comprar insumos entonces necesito una cierta cantidad de capital de trabajo para la compra de esos insumos las tablas los tablones etcétera el modelo que se presenta es lote económico que también ya habíamos visto el cual se basa en la consideración de ciertos costos que aumentan proporcionalmente al inventario si voy a comprar a tener un inventario recuerden ustedes que habíamos visto lo cual es el costo económico de ese inventario es por allí donde debo tender con el propósito de tener la mínima cantidad de costos puedo tener cuentas por cobrar podría también tener si yo armé la empresa comenzó a funcionar desde hoy voy a tener ya las primeras sillas que salgan mañana que salgan pasado esto los vendo pero a veces la gente lo primero que dice no bueno le compro pero deme unos tres pagos le voy a pagar el juego de muebles que cuesta 200 dólares deme unos tres pagos 70 70 y 60 entonces yo para financiar eso esos primeros también va como parte del capital de trabajo en que se convierte eso en cuentas por cobrar hice la transacción comercial vendí el mueble me firmaron unas letras son documentos son cuentas por cobrar calcula cuál es la inversión necesaria como consecuencia de vender a crédito lo cual depende del periodo promedio del tiempo en que la empresa recupera el capital haber dado ese juego de muebles a tres meses o llegamos a un acuerdo con el cliente dice yo a fin de mes le pago hoy estamos en 16 el 30 cobrando el sueldo aunque ahora están atrasadísimos en sueldos no hay pagar a todo el sector público pero digamos que condiciones normales dice llega el 30 31 yo le cancelo allí esa fecha le voy a pagar todo el juego todo el valor de los muebles me olvidé aquí bueno aquí hay dos cuadritos esto le llama el caso para afrontar los gatos cotidianos modelo de Baumol y acá el cxc que es las ventas la cantidad que se vaya a vender el punto de equilibrio que ya lo vimos también recuerden ustedes como en el capítulo anterior en algún momento lo habíamos indicado que habíamos dicho que es el punto de equilibrio es la cantidad de productos que se vende de tal forma que no vamos a tener ni ganancias ni pérdidas entonces que es lo que si conocemos el punto de equilibrio que es lo que tenemos que hacer vender una mayor cantidad de de lo que corresponde al punto de equilibrio mientras más vendamos las utilidades van a ser mayores y aquí justamente está para aclarar esto podemos apreciar que es el mismo diagrama que lo habíamos visto anteriormente para recordar nada más de lo que teníamos esto de aquí representa los ingresos me olvidé de en que estamos estamos en unidades el eje de las X es las unidades producidas y vendidas y en el eje de las 10 corresponde a ingresos y costos si yo vendo cero tengo cero ingresos esta recta de ingresos pasa por el por el origen yo tenía los costos fijos y los costos variables el costo variable si yo produzco cero tengo cero de 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 costos cero unidades cero costos en cambio en costos fijos habíamos indicado que se mantiene permanente es una constante entre una de ellas de costos fijos es por ejemplo el sueldo de los trabajadores yo para mí la empresa que el proyecto que estoy queriendo emprender tres personas contraté llega el fin de mes y tengo que pagarles de acuerdo al acuerdo que hayamos llegado si ofrecí pagarles 400 dólares que es el mínimo tengo que pagarles 400 por 3200 dólares es un valor independiente de la cantidad producida así mismo si hacemos la sumatoria el costo total recuerden este era la recta del costo total por acá tenía como habíamos dicho la de ingresos entonces yo tengo aquí en este punto que es el punto de equilibrio corresponde al punto de equilibrio porque matemáticamente yo lo podría colocar para determinar cuál es el punto de equilibrio lo podría poner como P el precio unitario cuánto cuesta cada silla por Q que es la cantidad de sillas entonces será el ingreso que va a ser igual a un costo fijo más el costo variable yo de aquí si despejo el precio el precio de cada uno del del producto de lo que yo esté fabricando va a ser igual el punto de equilibrio que corresponde al precio al precio del punto de equilibrio va a ser igual al costo fijo dividido para uno menos el costo variable P precio unitario como habíamos dicho y Q la cantidad producida de esa manera yo puedo determinar ya en forma matemática puede encontrar cuál es el valor del punto de equilibrio en forma gráfica como ya lo habíamos indicado con esto tenemos acá una en la mina anterior una explicación técnica útil para estudiar las relaciones entre costos fijos variables de ingresos es el nivel de producción en que los ingresos por ventas son iguales a los costos como desventaja de esta del punto de equilibrio no se considera la inversión inicial no es una herramienta de evaluación económica es difícil de limitar con exactitud si los costos son fijos o variables y en algunos casos es complejo hasta cuando un costo pasa a ser fijo y hasta cuando pasa a ser variable la mano de obra sería un poco más sencilla como les dije si yo tengo tres trabajadores tengo que pagarles 400 dólares mensuales por 3200 dólares entonces se convierte en un costo fijo el costo variable podría ser la electricidad por ejemplo si yo produzco cero si no tengo nada de producción la electricidad sería cero al menos en lo que corresponde a la maquinaria porque alguien me va a decir pero si la maquinaria no está apagada pero yo tengo encendidas las lámparas si hay un consumo ahí si hacemos el desglose de electricidad para el uso de las maquinarias por si acaso es inflexible es inflexible en el tiempo cambia conforme cambia los costos cambia el costo fijo cambia el costo variable de acuerdo a la expresión que lo vimos ustedes deben haber notado que también hay un cambio como ventajas es posible calcular con facilidad el punto mínimo de la producción al que debe operarse yo sé si estoy vendiendo de ahí menos que eso estoy produciendo menos de esa cantidad ya estoy en pérdidas eso al menos me dice que yo tengo que producir de ahí producir y vender hacia arriba sirve a empresas que elaboran muchos productos y pueden fabricar otros sin inversión adicional recuerden que este punto de de equilibrio si yo fabrico estoy produciendo sillas mesas estantes de libros entonces yo puedo tener puntos de equilibrio para cada uno de ellos para las sillas un punto de equilibrio para las mesas otro punto de equilibrio para los estantes de libros otro la expresión que ya la ya la vimos a ver no sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de entrar a esto a estados de resultados si parece que estamos de acuerdo no creo que está si está entendiendo sí ingeniero ya ok entonces vamos con el estado de resultados conocido conocido también como estado de ganancia y pérdidas entonces no sé si son un poquito observadores el periódico suele cada año las empresas tienen que publicar hacer un extracto del estado de resultados y del balance entonces a veces ahí suelen ponerle ganancias y pérdidas estado de ganancias y pérdidas que también como digo se le conoce este al estado de resultados entonces ahí nos da una idea en el caso de los bancos por ejemplo el banco de Loja alguna vez me puse a a ver analizar un poquito entonces tienen ellos allí todo lo que corresponde a los los ingresos todos los los ingresos y así mismo lo que corresponde a los costos recuerden a los costos que vimos costos productivos costos de administración costos de ventas costos financieros todo eso tiene que ir aquí en el estado de resultados y nos da al final cuál fue la utilidad en el año ahora estamos en el mes de junio con esta situación de pandemia y todo no sé cómo lo hicieron porque la obligación de ellos es hacer la publicación de esto en los meses de abril pasado el primer trimestre tienen ellos hasta marzo como plazo para esto tiene que ser conocido aprobado por la junta general de accionistas de cada una de las de las empresas recuérdense cuando hablamos de las juntas de accionistas que estaban parados bajo la ley de compañías podemos tener una junta de accionistas dependiendo de la cantidad de acciones del capital que se ponga en la compañía el estado de resultados o de pérdidas y ganancias como aquí nos dice pérdidas y ganancias tiene por finalidad calcular la utilidad neta y flujos netos de efectivo del proyecto en este caso nosotros vamos a enfocarnos hacia el proyecto que son en general el beneficio real de la operación de la planta de acuerdo a lo que nosotros estamos proyectando vender sillas hacer mascarillas cuál va a ser nuestro margen de utilidad después de descontar todos los los costos y vamos a tener ingresos si es que nos hemos decidido hacer las mascarillas vamos a vender tantas mascarillas pero tenemos que quitar los costos todos los costos que represente para las las mascarillas y nos dará una utilidad se obtiene restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos ojo esto no tal vez aquí podemos resaltar esta situación que que también dentro de los costos también hay impuestos que se que se tienen que pagar y hay impuesto a la a la renta que es lo que tenemos que cumplir con el con el estado y vamos a ver cómo se determina esto cómo se calcula se le llama pro forma lo que nosotros vamos a hacer a este proyecto del estado de resultados le llamamos como una pro forma porque se proyectan son se proyectan los resultados económicos que supuestamente tendrá la empresa cuando hablamos del banco de loja ya no es una pro forma es algo real y a ellos la hora que como les dije en estos meses de abril debieron ya haber publicado no sé cómo lo hicieron por la cuestión esta de la de la pandemia pero qué es lo que presentan ellos los resultados que tuvieron económicos que correspondió al año 2019 entonces ya son valores reales nosotros qué es lo que vamos a hacer es un supuesto de cómo serían nuestras ventas que vienen del estudio de mercado cuánto proyectamos vender del producto cuántas mascarillas estamos proyectando venderlas en la evaluación de proyectos se están planeando y pronosticando los resultados probables que tendrá una entidad productiva es un supuesto como lo acabamos de indicar este es el contenido de un estado de resultados qué es lo que tiene aquí vamos a ver una columna donde se está indicando el flujo tenemos el flujo con más menos más menos igual más menos igual como ustedes pueden apreciar aquí el concepto aquí ingresos por ejemplo ingresos y alguna observación que hemos puesto acá ingresos precio de venta multiplicado por el número de unidades vendidas estamos haciendo un proyecto para para fabricar mascarillas que el ejemplo que algunas veces hemos mencionado vamos a vender vamos a vender durante todo el año digamos que 10 mil mascarillas 10 mil mascarillas como cada una de ellas a 2 dólares entonces cuánto va a ser nuestro ingreso 2 dólares por las 10 mil mascarillas que vendamos nuestros ingresos serán 20 mil dólares eso es lo que estamos proyectando menos el costo de producción negativo comienzo a restar recibí yo por ingresos 20 mil dólares comienzo con los costos de producción recuerden ustedes ya habíamos indicado antes que no más teníamos en costos de producción materias primas electricidad maquinaria etc aquí entra ya cuando yo estaba hablando en costos de producción entra la depreciación de la maquinaria la depreciación anual entonces todo esto se lo hace por años estamos hablando de estados de resultados entonces aquí en los costos de producción si para fabricar mascarillas yo me compré una máquina cortadora una máquina de coser calculo la depreciación de la máquina cortadora cuánto es por año y todo eso se incluye aquí en los costos de producción me gustaría recordar un poquito esos 11 ítems que lo vimos en la clase anterior a ver aquí estaba sí y que algunos de ellos también lo dijimos vamos a ver un poco adelante y de paso les cuál es lo que aquí nos tiene esto algún momento les dije va a quedar más claro cuando veamos unas láminas siguientes vamos a definir qué era la depreciación y la amortización que justamente lo hemos visto el día de hoy aquí estarían todos esos ítems sumados allí en los costos de producción materia prima vamos dando un chequeo rápido materia prima mano de obra envases energía eléctrica agua combustibles control de calidad mantenimiento depreciación y amortización otros costos para combatir la contaminación efectos de mitigación ambiental y pudiera haber algún otro que pudiera haber pero ahí está básicamente son esos todos estos costos van esos costos van colocado aquí como costos de producción con signo negativo entonces tenemos ya en primer lugar la diferencia de los ingresos menos los costos costos de producción menos los costos de producción tenemos ya una utilidad marginal hay a veces también le llaman utilidad bruta a veces también le ponen los contadores he visto que lo que lo llaman así a esto nuevamente a esta utilidad marginal o utilidad bruta le restamos negativo miren ustedes aquí está el signo negativo le restamos los costos de administración y recuerden si ustedes aquí cuando así mismo vimos cuando eran seis me parece que eran sueldos depreciación de la maquinaria aquí puede ser si el gerente tiene un vehículo para la movilización se ha visto que es necesario para su movilización entonces entrará la depreciación de ese vehículo que entrará pero como está dentro de la parte administrativa entrará aquí sí se puede ver depreciación aquí dentro de los costos de administración menos menos como ustedes observan aquí menos los costos de ventas así mismo costos de ventas puede tener allí sueldos de la gente que trabaja en ventas del gerente de ventas del sueldo de las personas que trabajan los repartidores los repartidores del producto la depreciación si para eso están utilizando un vehículo la depreciación de ese vehículo destinado a ventas también irá comprendido aquí en esta parte en costos de ventas costos financieros si yo tuve que si yo tuve que pagar un préstamo si el pedí para fabricar las mascarillas pedí 10 mil dólares para comprar la cortadora comprar la máquina etcétera etcétera entonces yo tengo un interés que pagar ese interés anual ese interés anual yo lo puedo incluir aquí como costo financiero y de aquí alguien recuerdo que una de las clases anteriores me dijo cómo influye el pago de intereses en el pago en los impuestos si yo tengo más impuestos perdón si tengo más intereses que pagar yo pedí una mayor cantidad entonces miren ustedes ese valor de impuestos solamente el valor de de intereses perdón el valor de intereses yo lo estoy colocando aquí y a veces aquí los contadores también nos suelen hacer a veces sus trampitas entre entre comillas colocando valores de intereses aquí ponerle un mayor valor para aparentar que la utilidad es menor entonces aquí yo cuando saque el resultado yo puedo tener un valor una utilidad bruta menor ahora viene luego de esto viene lo de lo de ley está contemplado en la ley ecuatoriana así mismo con valor negativo de esta cantidad que acabo de calcular como utilidad que le estoy definiendo aquí como utilidad bruta la participación de trabajadores que es el 15% de ese valor ustedes deben haber escuchado estos las empresas ya cuando hacen su balance de estos estados de resultados lo aprueban la junta de accionistas y entonces este valor ya está listo para pagarse lo suelen hacer en los en los días del mes de abril por el 15 20 del mes de abril hacen ese pago a los trabajadores que eso ese 15% también se reparte no hay dentro de la ley contempla una repartición del 10% y del 5% va en función del número de cargas familiares que tenga cada trabajador hay algunas empresas que estos montos suelen ser bastante buenos para el trabajador aquí por ejemplo de lo que yo he escuchado en el banco de Loja a sus empleados les paga valores bajos relativamente bajos ¿no? 400 500 dólares pero en cambio cada uno de ellos he escuchado que por concepto de utilidades recibe cerca de 10 mil dólares al año entonces con eso pues si alguien que gane 400 dólares y recibe 10 mil dólares al año si hacemos 10 mil para 12 casi 800 dólares mensuales que sería el equivalente por utilidades ¿no? 800 manos 400 de suelos nominal ya son mil 1200 yo entiendo o sea que ellos manejan así de esa forma ¿no? y eso también como un incentivo al trabajador porque ellos saben que si mientras más utilidades hacen que tenga la empresa ellos también van a recibir una mayor cantidad de este concepto y así mismo se quita lo que contempla la ley ecuatoriana que es el impuesto a la renta y de todo este valor el 25% de impuesto a la renta va esto al estado con lo cual nosotros si los valores son negativos vamos a obtener ya la utilidad neta finalmente va a ser la utilidad neta anual en la que nos dice aquí en la columna izquierda se indica el sentido del flujo aquí no en esta columna el flujo cuando son ingresos son positivos cuando son costos o gastos son negativos la columna central indica el concepto la columna central como nos acabo de ver están todos los conceptos y la columna derecha observación la verdad que nos deciden esta observación reparto de utilidades a los trabajadores que ya lo ya lo dijimos a ver para terminar la clase veamos con estos dos ejemplos que yo aquí les he puesto a ver tenemos por allí en algún momento de un periódico encontré esto sacado de la prensa de lo que les decía de lo que se publica de acuerdo a lo que las exigencias que tienen de hacer la publicación del estado entonces tenemos este ejemplo de Holcín Ecuador Holcín la cementera esto expresado en miles de dólares ellos tuvieron en el año 2012 ventas de 470 mil 420 si si está esto en miles sería 470 millones 420 mil dólares sería ese el valor de ventas los costos de producción 276 millones margen bruto 194 millones haciendo la diferencia de 470 menos 273 194 dividendose ganados un valor de las utilidades de años anteriores que reinvirtieron en la empresa 19 millones ingresos financieros aquí ellos si tuvieron dinero en el banco a veces por lo que se ponen en algunas cuentas de ahorro o en cuentas a cortísimo plazo para ganar algo de utilidades mientras realizan las transacciones porque ellos también tienen reciben dinero pero tienen también que comprar insumos pagar a la gente etcétera etcétera entonces nos dice ingresos financieros positivos 1 millón 500 mil ganancia de ventas ganancia por venta de propiedades 1 millón 200 vendieron algo menos gastos de administración y ventas 27 millones aquí aquí deben estar los sueldos del gerente general el sueldo del contador contadoras secretarias conserjes la gente que hace ventas las depreciaciones miren ustedes la depreciación del equipo que tiene diferente cada equipo tiene diferente vida útil aquí en el caso de ERSA cuando se calcula la depreciación hay una una pequeña unidad que está compuesta de tres personas donde que ellos van llevando ese control para las depreciaciones van llevando todo lo que tiene que ver ellos van ligados con la parte de inventarios porque cada uno un transformador por ejemplo de ERSA tiene un cierto valor de vida útil un transformador un poste tiene otro valor de vida útil entonces imagínense ustedes llevar un control contable de un transformador que se instaló el uno se instaló hace un mes y el otro se instaló hace 20 años hay que llevar un control contable para todo eso esos valores sumados de la depreciación en este caso aquí el de Holcim 19 millones tiene que estar sumado toda la parte productiva de las maquinarias las edificaciones etcétera participación de trabajadores del 15% 21 millones de dólares que se repartirán quién sabe entre cuántos no son algunos miles de trabajadores de lo que yo he escuchado los costos financieros lo que tienen que pagar por ahí en alguna transacción tienen algún préstamo bancario alguna cuestión algo que va a costos financieros 4 millones 180 pérdida en participación asociada 2 millones 600 otros gastos 27 mil utilidad a ver un poquito este utilidad antes de impuesto a la renta 140 41 millones menos gastos de impuesto el 25% menos el 25% 28 millones con lo cual la utilidad neta de la compañía en ese año fue de 112 millones que es la utilidad de que les corresponde a todos los accionistas la misma la misma Holcim la misma Holcim a caer el año 2012 aquí tenemos el año 2013 así mismo podemos ir un poquito más rápido pasar 90 517 millones aquí este año 2013 vendieron más dividendos ganados 31 millones ingresos por servicios con parte relacionada 12 millones ingresos financieros 2 millones total de ingresos 564 millones costos de ventas 340 millones gastos de administración y ventas 26 millones aquí en costos de ventas aquí deben haberle puesto ya la parte de producción no no le han desglosado aquí gastos de producción sino más bien está como costo de ventas participación de trabajadores 23 millones otros gastos 10 millones total de costos y gastos 401 millones con los cuales restado de 564 menos 401 da una utilidad de 163 millones pero esto es antes del impuesto a la renta el 25% menos del 25% de impuesto a la renta que es 30 millones la utilidad neta en ese año fue de 132 millones de dólares y bueno yo creo que por el día de hoy podríamos dejar ahí no sé si es que antes les consulto hay alguna pregunta creo que estamos de acuerdo no si parece que no hay ninguna ninguna pregunta entonces no hay dejemos por el día de hoy ahí para el en la próxima clase en la próxima clase nos tocaría entramos a costo de capital o tasa mínimo aceptable de rendimiento ahí entraríamos entonces nos vemos la la siguiente clase gracias 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 saludos ¡Gracias!